Estos arrancan los competidores de la quinta carrera en GoFriend Park. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente Keanu a tomar la punta. Ataca por el centro Unified Weekend. Se acomoda en el segundo. En el tercero, Elucid Empire. En el cuarto, Luquinasza. En el quinto, Cactain Anthony. Luego trata de movilizarse el caballo Shankar, mientras que el número cuatro, Red Revenge, se ha quedado en la última colocación. Keanu con Lionel Reyes Ramos está adelante. Ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Unified Weekend, que trata de presionarlo por la parte externa. El primer cuarto de milla en 25-1. En el tercero, por fuera, aparece Cactain Anthony. En el cuarto, Elucid Empire. En el quinto, Luquinasza. En el sexto, está el ejempar Shankar, mientras que Red Revenge está en la última colocación. En la recta de enfrente, Keanu se mantiene en la punta. Ventaja de un cuerpo sobre Unified Weekend, que sigue presionando por la parte externa. En el tercero, viene apareciendo Cactain Anthony. En el cuarto, Elucid Empire. En el quinto, Luquinasza. En el sexto, Shankar. Y continúa el número cuatro, Red Revenge. En el último lugar, 49-3 para la medievilla. Keanu está en punta. Se lanza Unified Weekend por la parte externa contra el puntero. Y ahora pelean cabeza a cabeza. Unified Weekend está desplazando. Keanu queda en el segundo. En el tercero, aparece Cactain Anthony. En el cuarto, Elucid Empire. Trata de buscar un pase por allí, Miguel Vázquez. Mejora Shankar por la parte externa para el quinto. En el sexto, se queda Luquinasza, mientras que Red Revenge está en el último lugar. Unified Weekend, 1-13-3 para la Osa y Furlong. Domina Unified Weekend. Ataca Shankar por la parte externa. Trata de meterse en la pelea el uno, aunque no encuentra pase. Unified Weekend está adelante. Shankar corre mucho por la parte externa contra el siete, que se defiende Unified Weekend con Sony León. Está adelante. Shankar con Zayas. Está a tres cuartos de cuerpo. Shankar contra el siete, que está crecido. Le gana el de Antonio Sano. Ganó Unified Weekend. Segundo, Shankar. Tercero, Luis Empire. Cuarto, para Captain Anthony.